ah no sé cómo está usted tiene otro juego más ya no porque no somos retos también a un juego de chicas vaya vaya entonces cuáles chicas tienes chicas quieren participar si es cierto las primeras tres chicas que cumplan el reto van a participar en este juego así mero para ganarse 100 dólares vaya cuánto 100 dólares las que no hayan ganado así como la mona que ya ganó pues ya no ustedes no han ganado verdad si está bueno está bueno vaya chicas hoy sí le llegó su hora pónganse pilas están listas chicas cuál va a ser el reto ok vamos a ver ok el reto va a ser el siguiente las tres chicas que participen son nada más y nada menos que las tres chicas que aguanten más saltando mando el 4 no usted lo dice ya la que aguante más tiempo pero tiene que ser bueno yo voy a decir ya tiene que ser miren el pie mío está detrás de la rodilla y a la altura de la rodilla así ve tienen que flexionar y saltar ok a la altura de la rodilla las últimas tres que queden en pie si es la que queden en pie que no bajen un pie o sea que no pongan el segundo en el suelo no me acuerdo la chiquita no estaba coja por ahí no vaya vaya a la cuenta de tres manos atrás digo rodilla atrás otra cosa no como la tiene ella tiene que ser así así de lado de lado así ve así ve de lado cabal haciendo el 4 aquí ve así de lado ve de lado hacia el frente no hacia el frente no de lado de ladito así así de ladito gente de ladito de ladito la mano puede hacer cualquier pie así como la incursión el dolor es mental va jajaja oye listo chicas si si y atrás ya está así a la una así es melissa a dos y a las tres ya saltando 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 a la calle uuuh ¡$%&%&%&%&%&%& ¡%&%&&%&% $%&%&%&&%&&% ¡Tápelo! ¡Tápelo! ¡Enric! ¡Enric! ¡No despegues la pierna, chiqui! ¡Salió la segunda! ¡Qué fue! ¡Tápelo! ¡La Deysi! ¡Messi! ¡Otra! ¡Ya no queda tres! ¡Ya no queda tres! ¡Ya quedaron tres! ¿Qué les pasó? Ahora, para que descanse, les vamos a poner una silla cada una, ¿vaya? Porque en la siguiente dinámica la van a usar. Ahí va a disculpar que le quiten la comodidad. ¡Está chula! ¡Muy bien cómoda! ¡Ahí está! ¡Aquí está! Ahora, fíjense bien. Les voy a entregar a cada una. ¡Eso chica! ¡Las guerreras quedaron! ¡Ay sí! Ahora, chistina, ya tienen que elegir, pero de los trabajadores, no de las plagas. ¡De los trabajadores! ¡Tiene que elegir uno! ¡Ahí está chinga! 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 ¡Vaya! Sí, tienen dos globos cada una. Y... Les voy a entregar también... ...una bomba a cada una. ¡Eso! ¡Eso sabroso! Ahora, antes de explicar lo demás, tienen que elegir a un trabajador, el que ustedes quieran. ¡Vayan a traerlo! ¡Vayan a traerle la mano! ¡Vayan a traerlo! ¡Eso! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Que no haya participado! ¡Que no haya participado! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¡A Mauri! ¡A Kuka! ¡A Mauri! ¡A Mauri! ¡A Kuka! ¡Eso! ¡A Kuka, Mauri! ¡Eso, Kuka! ¡Eso, Kuka! ¡Tópelo! 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 Allí, él tiene que estar sentado. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora, ustedes van a estar atrás de él. Primero, atrás de él. Ahora, entreguenle la bomba a ellos. ¡Quítate la cancilla chinga! ¡Pero no! ¡Quitale el globo! ¡Quitale el globo! ¡Te va a molestar las gachuchas! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora, tiene que sentarse bien. Tiene que... ¡Vos agarrá los globos! ¡A recostarte bien! ¡A vos te lo he dado! ¡A recostarte bien! ¡Tiene que sentarse bien! ¡Séntate bien! ¡Séntate bien! ¡Séntate bien! Ahora, ustedes van a poner la bomba entre las piernas y las manos atrás de la cabeza. Ahora, fíjense bien. ¡Qué va a cambiar chinga! ¡A la siguiente manera! ¡Les he entregado a cada una dos globos! ¡La primera de ustedes dos! ¡La primera de ustedes dos! ¡Fíjense bien! ¡Vos! ¡Vos! ¡Norma! Lo que van a hacer es lo siguiente. ¡Fíjense bien! ¡Cada una tiene dos globos! ¡Entonces! ¡Apenas! ¡Entonces! ¡Eh! ¡Pero sentate bien! ¡Más atrás un poquito! ¡Ahí está! ¡Más adentro! ¡Más adentro! ¡Más adentro! ¡Eso! ¡Ahí ahí! ¡Eso! ¡Eso es lo que ya fue mi mami! ¡Eso es lo que ya fue mi mami! Lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes primero que nada van a colocar el globo en la bomba. Luego lo van a inflar hasta que el globo explote. ¡Eso! La primera de ustedes dos que exploten los dos globos se va a llevar el premio. ¿Dos globos? Sí, porque dos globos. Entonces, cuando las parejas están participando también vamos a un premio. Entonces, a la chica ganadora lleva 100 dólares como habíamos dicho. Y el chico, por haberle ayudado a la chica, se va a llevar 40 dólares. ¡Vuela! Una colega que ganen. Chicas, pongas adiós ahí. Si quieren compartirlo con las partes iguales. Si quieren partirlo con 70 dólares. Si no, la chica lleva 100 dólares y el chico 40 dólares. Ok. ¡Eso! Ahora, ¿están listas, chicas? ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Más que listas! ¡Coloquense todos aquí a un lado, a un lado! Al lado izquierdo, al lado izquierdo. Así cabal, colocan el globo y no se vayan a venir al frente sino que siempre de lado para que se vean al frente. Sí, ahí, correcto. Vamos, ¿aquí? ¿De lado? Ajá. Sí, sí, ajá. Sí, correcto. ¡No! ¡Tópelo, Johanna! ¿Qué dice el público? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no lo escucho! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a contar! Vamos a ver quién es. ¡Y decimos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A correr, música DJ! ¡Eso! ¡Rótelo! ¡Otra! 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 ¡Otra vejiga! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo, Johanna! ¡La practica! ¡La practica! ¡¡La practica! ¡Dale otro, chiquillo! ¡La de otro! ¡Oh! ¡Mimico! ¡Joanna! hasta dolorido hasta dolorido este es la que yo uso esas son las de aquí de la sede vamos a usar la bomba que sirve con tiempo con tiempo pero cada quien con su pareja siempre no se puede decir que la bomba de ella pero la ayuda no tiene práctica entonces manda a alguien entonces va a pasar una por una pero pero es que la ayuda no tiene experiencia todavía tiene oportunidad para hacer más gusto también que vaya con una sola mano así es como es así es como va a pasar más